Y de los juramentos de la Biblia La palabra juramento es un poco polémica porque dice no tomes el nombre de Dios, no jurarás, no tomarás el nombre de Dios en vano Pero vamos a hablar del juramento como una promesa solemne Vamos a ponerle a un juramento, por ejemplo, cuando tú firmaste tu acta de matrimonio, firmaste un juramento solemne Ante el juez y ante tus testigos de matrimonio, estabas prácticamente jurando O estaban prácticamente jurando amor en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza En fin, era un juramento solemne Y bueno pues, una vez que ya pasamos a este capítulo, ya entramos al capítulo 4 de nuestra serie Tú y Yo de este 2020 Quiero decirte que la Biblia, quiero abrir con este versículo de Mateo 6.33 Que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas Todas las cosas, no algunas O sea, la Biblia es clara en decir, no estoy hablando de algunas cosas van a ser añadidas Van a ser añadidas todas las cosas Quiere decir que tú no vas a estar incompleto o incompleta Y me dice, oye Oscar, pero no me he casado, ya se me fue el tiempo, que pasó O podemos tener problemas de otro tipo, de otra índole, problemas a lo mejor económicos Problemas, no sé, familiares, que se yo Pero Dios promete Que si nosotros buscamos el reino de Dios Todo lo demás va a llegar Y yo soy un Predicador y quiero morirme Aquí está la Biblia, juro delante de la Biblia Aquí pongo mi mano en la Biblia Quiero morirme predicando que Dios Es fiel a sus promesas Y aunque estemos al borde de la muerte Aunque estemos en ese momento En el que estamos concluyendo nuestra vida Aunque estemos en el valle de sombra de muerte Yo quiero decirte que pongas tus ojos En la promesa de Dios Que Él sufrió esa muerte para salvarnos Y finalmente tiene todo resuelto Busca primero el reino de su justicia Y tu noviazgo va a ser resuelto Seguro El día de hoy, con estos jóvenes que están aquí de este lado Tenemos cuatro invitados de honor Muchas gracias por venir Se me hace precioso el tema Y se me hace precioso lo que vamos a hacer Porque vamos a hablar de las formas De los símbolos y de los juramentos de la Biblia Y deja en manos de Dios Y deja que al poner las manos de tu vida en las manos de Dios Se defina toda tu vida completa Porque Él sabe exactamente lo que tú necesitas Es exactamente el balance que quieres lograr Lo tiene Dios para ti Dale a Dios por completo tu vida Y vive en contentamiento Dice, Jesús precisamente dice eso Que cuando abre la carta de Filipenses, por ejemplo Dice que Él está siempre gozoso Siempre está contento Cualquiera que sea su situación Hablando del noviazgo Algunos no están tan contentos como otros Porque dicen, oye, no No me ha llegado la persona No tengo la persona que yo quiero Bueno, el noviazgo Empezando por esto es Que empieces a reducir, a cerrar Tus opciones El noviazgo Ahí sí para que veas Toma la palabra a Dios Que vayas en el noviazgo Y en la vida con Dios Por el camino estrecho Tienes que cerrar las opciones Y enfocarte hacia la persona Con la que te vas a casar Y compartir el resto de tu vida Para que, o sea, en un principio Dejando todas las cosas en manos de Dios Él y tú puedan hacer Pues tu futuro Lo que Él ha planeado Oigan, me encanta ver a los que toman notas Los felicito Yo también soy de los que toman notas En las prédicas Y bueno, si algo vas a tomar nota En esta reunión De verdad, toma nota Se me hace precioso Cómo Dios usa los símbolos Las formas Y los juramentos De la Biblia Para hacernos notar Los pactos importantes Que Él promete Dios es un Dios de pactos De promesas Y de juramentos Por ejemplo Dios prometió Que iba a ser una gran nación Sobre Abraham Y le dijo Yo voy a hacer de ti Y lo juro Se lo dijo a Abraham A Isaac Y a Jacob Van a ser una gran nación Y prometió Y al hacer eso Por ejemplo A Jacob Le hizo dormir Sobre una piedra Y es la piedra O por ejemplo Cuando estaba con Josué Cruzó el Jordán En Josué 1 Perdón 4-8 Dice que al cruzar el Jordán Hizo como Dios le mandó Tomó 12 piedras De en medio del Jordán Como Dios lo había mandado A Josué Conforme al número De cada una de las tribus De Israel Y las pasaron Al lugar donde acamparon Y las levantaron ahí Y ellos levantaron Un monumento Y levantaron un símbolo Con esas piedras Imagínate que Eres parte de un milagro Abre Dios el Jordán Pasas a la tierra prometida Y le dices Oye espérate Levanta 12 piedras Del río Que tú lo vas a cruzar En seco Para que cuando llegues A la tierra prometida Levantes un monumento ahí Que con esas 12 piedras Y la gente Y tus hijos Y la gente Te pregunte ¿Qué son esas piedras? Es la promesa cumplida De Dios Hoy vamos a hablar De un símbolo Que a lo mejor Muchos de ustedes Espero Traigan portando En su dedo De su mano Que es su Anillo matrimonial Es un símbolo Para que Eso es todo Luego levantó bien Ahí está Y esos símbolos Cuando la gente Te ve Tiene un significado Muy especial Muy grande Muy fuerte Y ese Anillo Es ese monumento Que Dios levantó En la mano De la persona Que lo porta Para que los demás Vean Y especialmente Tu familia Y tus hijos Había por ejemplo Varios símbolos Que quiero comentarte hoy Por ejemplo Este es muy curioso Cuando hablamos Del noviazgo Tú puedes leer Todos los detalles Del noviazgo ¿Quieres interesarte Cómo Dios escogió La mujer De Abraham Del hijo de Abraham De Isaac Ve al capítulo 24 De Génesis Y vas a encontrar Cómo Dios le encarga A su asistente principal Le encarga Que escoja novia Que escoja esposa Para su Para su hijo Es toda una historia Que no vamos a hablar De eso el día de hoy Solamente quiero hablarte Del símbolo Él hace una Hace un símbolo Simbólicamente Le dice Pon tu mano En mi muslo Y yo dices Oye Si yo pongo tu mano Mi mano en tu muslo O sea Es una cosa Que no es normal ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque está sellando Un pacto En el versículo 9 Dice Entonces el criado Puso su mano Debajo del muslo De Abraham Y le juró Sobre este negocio Hizo un juramento Hizo una promesa Fiel y solemne Yo voy a buscar La mujer que tú me pides Para tu hijo La voy a ir a buscar A donde tú me dices Bajo las condiciones Que tú me dices Voy a seguir tus instrucciones Y eso se me hace precioso Que podamos hacer Nosotros esos juramentos Solemnes Con Dios Y con la gente Hay otro También otro noviazgo Un poco curioso Que este es como chistoso Cuando 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 Vos Se casa con Ruth Él tenía que redimirla Primero Y para redimir su heredad Tenía que Negociar Con alguien Que estaba Antes que él En la lista Y para Cuando él le cedió La heredad A vos Hicieron otro pacto Y lo firmaron Con otro símbolo Que era Quitarse el zapato Me voy a quitar el zapato ¿Están seguros? Te voy a dar el zapato ¿Qué tal? O sea No es normal ¿Estás de acuerdo Que no es normal? Recuerda Van a recordar Ustedes esto Alguna vez Este Pero Se quitó el zapato Dice el versículo Uno De Samuel 10 Tomando Perdóname Perdóname Ruth 4 7 Había Ya desde hacía tiempo Esta costumbre En Israel Tocante a la redención Y al contrato Que para la confirmación De cualquier negocio El uno Se quitaba el zapato Y lo daba A su compañero Y esto servía De testimonio En Israel Entonces es una costumbre De Israel Que decía Que simbólicamente Entregabas Y cerrabas El trato Hoy en México Por ejemplo Un estrechón de manos Puede significar Que se cerró El trato Otro símbolo En la Biblia Es el aceite El aceite En la Biblia Tiene una connotación Bien hermosa Porque habla De la unción Del Espíritu Santo Y habla De la unción Tanto para el Sacerdote Y en especial Para el rey Voy a tomar el ejemplo Del rey En el rey En el caso Del rey David Y el rey Saúl Sucede dos cosas Bueno Suceden Dos Unciones Una con un redoma De aceite Y otra con un cuerno De aceite Que el profeta Samuel Derrama Sobre la cabeza Del primero Y después Sobre la cabeza Del segundo En señal En símbolo De que estaban Siendo ungidos Por Dios Para ser rey Si vemos El primer versículo Dice Ahora sí El versículo 1 De Samuel 10 Tomando entonces Samuel Una redoma De aceite ¿Saben lo que es Una redoma De aceite? Una redoma De aceite ¿Alguien sabe Lo que es Una redoma De aceite? Tú estuviste Hace ratito Ah, no es cierto A ver, tú sabes Lo que es una redoma De aceite Es una carnita Es una carnita Sí Es una vasija No te pongas nerviosa Maru Un aplauso para Maru Este Para que te relajes Una redoma De aceite Es un frasco De cerámica O de vidrio Ancho en la base Y en angosto Para vertir El aceite De hecho Usamos redoma De aceite Casi en todas Las mesas Para usar El aceite De oliva Es una redoma De aceite Es eso Es un frasquito Ancho Quizá a lo mejor No tan chiquito Como el tamaño De una mesa Verdad Que la que usamos Para la mesa Y Él derrama Dice el versículo Sobre la cabeza De Saúl Lo besa Y le dice Dios te ha ungido Por príncipe Sobre tu pueblo Israel Un poquito más adelante En el capítulo 16 Unge a David Y lo unge con aceite Y lo toma De un cuerno De aceite Dice Dios dijo a Samuel Hasta cuando llorarás A Saúl Habiéndolo yo Desechado Para que ya no reine Sobre Israel Llena tu cuerno De aceite Y ven Te enviaré A Isaí De Belén Porque de sus hijos Voy a levantar Al rey Entonces ahí Es otro envase Que es un cuerno De un animal Que se usaba Para guardar Medicamentos Y en este caso Para guardar aceite Y en este caso El mismo profeta Que ungió Con una redoma A Saúl En este caso Unge con un cuerno Es un detalle ahí Que está en la Biblia La próxima vez Que te pregunten Oye ¿A Saúl lo ungieron Con redoma O con cuerno? Ya vas a decir A Saúl con redoma A David con el cuerno Es un símbolo Entonces si tú veías De repente Eras el hijo de Isaí El menor de Isaí Eras el rey David El güero rubio De tez clara Que de repente Ves que el profeta Saca el cuerno Ya ves el símbolo Diciendo ¿Qué va a hacer? Y lo vaciaba Sobre su cabeza Y quedó Delante de todos Sus hermanos mayores Quedó evidenciado Que Dios había escogido Al menor de los hermanos Como rey Por Israel En este caso Escogía a David Ahora Imagínate Qué Decisión O qué Qué definición Más bien Para los Otros hermanos mayores Que Dios escogió Al menor Ya no hubo discusión Ellos nunca lo ven Discutiendo por el reino Dios había ungido Al menor En muchos casos De la Biblia También sería otro objeto De estudio ¿Por qué escogía A los menores? José era el menor Jacob era el menor David era el menor Curioso Después Eso sería tema De otro Estudio Otro Otro Símbolo Que quiero usar Es por ejemplo Otro símbolo Que selló Un pacto De Dios Este símbolo Está usando mal Hoy Es el arco El arco iris El arco iris De hoy El arco iris El símbolo Arco iris El símbolo De colores Hoy Desde mi punto De vista Se está usando mal Con una connotación Totalmente equivocada El pacto De Dios De que ya no iba A haber un diluvio Dios lo sella Con un Con un símbolo Que es el arco iris Y dijo Pondré Mi arco En las nubes El cual será La señal Del pacto Entre yo Entre Dios Y el pueblo Nada más Y nada menos El arco iris Que lo vemos En los cielos Es una señal De un pacto Fiel A las promesas De Dios De que no va A pasar nada En cuanto a Juicios con agua Tenemos que hablar También del juicio De las Juicios de las pestes Como ahora está Empezando a tener Una difusión Tremenda Esto De las pandemias Que es parte Del capítulo 6 De Apocalipsis Con el Cuarto jinete Del Apocalipsis Que es Un ensayo Lo que está pasando Con la famosa Pandemia Del Corona Bueno Si está empezando Una pandemia Nada más quiero decir Una cosa Con todo lo que estamos viviendo Que está Tensa la cosa El cuarto jinete Del Apocalipsis Habla de una pandemia Que va a matar A la cuarta parte De los habitantes De la tierra Entonces Todavía estamos Muy lejos De eso Pero así como Está surgiendo Va a surgir Aquello Y va a ser Algo que va a dar Temor y va a espantar Y todo Dios dijo Que viene un juicio De fuego también Y habla de los juicios Que viene Pero el juicio De agua Que fue el diluvio Ya Dios Ya lo cumplió Y dijo El arco Es mi pacto Con ustedes Como la promesa De Dios Como mi promesa Entre mí y mi pueblo De que no volveré A hacer otro diluvio Sobre la tierra Y el último Símbolo Que quiero usar Antes de hablar Del símbolo Que es un anillo Que traes puesto Es el símbolo Del cordero En Levítico 9.3 Por ejemplo Puedo tomar Muchos versículos Pero voy a tomar Este Y los hijos De Israel Les vas a decir Toma un macho Cabrío Para expiación Para sacrificio Y un becerro Y un cordero De un año Sin defecto Para ofrecerlo En holocausto Y entonces Él toma un animal Que es un símbolo Del que había de venir Y entonces Tú ves en la Biblia Que hay símbolos Muy importantes Y bueno El símbolo Del anillo Es un Formato Que sella Un pacto Entre tú y tu mujer Entre tú y tu esposo Normalmente se usa De un material Como oro Que lo que Expresa ese material Es que el oro No se corrompe No se echa a perder Y portas Ni tampoco se Oxida Entonces tú portas Una Sortija Un anillo Y tú Inmediatamente Identificas A la persona O si tú Le entregas Un anillo De compromiso A tu novia Tu novia Va a aportar Ese anillo Sabiendo También lo que Significa Ese símbolo Y estos formatos Y estos formatos Que se usan Hoy Para legalizar Cosas tan importantes Como el matrimonio A mí en lo personal Me gustan Me gusta darle formalidad A este pacto Tan importante Que es el pacto Matrimonial Sin embargo Tú no puedes llegar A un pacto Matrimonial Si no has pasado Por un pacto De noviazgo Esta semana Estuve en la convención Estudiantil De las escuelas cristianas Que se Que se hacen Cada año Mi escuela Participó Nuestra escuela Participó Con cinco alumnos Hicieron varias disciplinas Y nos dan unas pláticas Todas las noches Unas pláticas De un pastor En este caso Fue un pastor Que venía también Que tiene su escuela Pero en este caso En Filipinas Con el mismo sistema Y él fue el que expuso Y habló a los jóvenes Habló a 500 jóvenes Incluyéndome yo 501 Y Fernando Que también estaba ahí Y cuando habló Del noviazgo Me encantó Dije Esto se lo voy a llevar A todos mis chavos También ustedes son chavos De la prédica del domingo ¿Sabes qué les dijo? Les dijo Cuando tú quieras buscar Novia o novia Y estés seguro Que ya encontraste A la persona Si tú eres varón Y ya encontraste A la mujer O sea Vas a decirle Oye Vas a hacer una pregunta ¿No? ¿Quieres ser mi novia? Dije Ok Yo te voy a decir Que hagas otra pregunta La primera pregunta Es Oye ¿Quieres andar conmigo? ¿Quieres ser mi novia? No sé Y el cual te dice En el mismo respiro O al siguiente respiro Que le hagas la primera pregunta Hazle la segunda Tú también estabas presente ¿No? Y este Dijo ¿Cuándo nos casamos? ¿Por qué? Porque de otra manera Estarías jugando O sea Cuando tú vas a salir Con una persona Tienes que tener La seriedad De lo que significa El pacto Porque no puedes jugar Con algo tan sagrado Que es tu noviazgo Si tú eres papá De una niña O de un niño O de una joven O de un joven Lo que yo quisiera Invitarte a hacer Es a que pienses ¿Cómo quieres que tus hijos Encuentren tu pareja? ¿Después de buscar Entre 25 A ver quién fue La buena? O sea ¿Quién fue? No ¿Por qué no pones Ahora sí Como Abraham Le pide a Eliezer Ese pacto Delante de tus hijos Y es lo que vamos a hacer hoy Es un formalismo Que mira Podría sonar Anticuado Podría sonar Atrasado Podría sonar Lo que quieras Pero yo te aseguro Que lo vas a recordar siempre Y además No solamente ustedes Lo van a recordar También ustedes Porque van a decir Oye En mi iglesia Entregaron este anillo Te quiero contar una historia Antes de pasar La ceremonia Que vamos a hacer Hace mucho Estuve en una boda Muy hermosa Él Se quita su anillo De Que le había entregado Su papá Y se lo pone a ella El día de su matrimonio Y le dice Por ti Oré Toda mi juventud Y hoy Me está regalando Dios Encontrarme contigo Ella se quita También su anillo Y se lo pone a él Estos jóvenes Cuando eran niños Dios Dios De alguna manera Sembró en sus corazones De sus padres Este Este formato Este símbolo Este juramento Este pacto formal De guardarse De esperar a la persona De saber quién es En las manos de Dios Bajo los principios de Dios Bajo la guía de Dios De saber quién es Con quien te vas a casar Y a mí se me hace Muy, muy hermoso esto Entonces En un tiempo Los anillos Se usaban Para los Por ejemplo Para los monarcas Y sellaban pactos Sellaban Acuerdos Sellaban Qué sé yo Contratos Sin embargo Después Se usan los anillos Para muchas cosas Puedes tener el anillo De tu graduación Puedes tener la de Tu graduación De tu escuela Y sabes que fuiste Graduado de De Harvard Qué sé yo Vamos a decir El anillo de graduación Pero cuando empiezas A hablar del anillo De matrimonio Es un anillo muy especial Y habla del amor Por un lado Es el oro Que no se corrompe Ni se marchita Ni se echa a perder Ni se oxida Y por otro lado Es el círculo perfecto Que habla también De que no tiene Ni principio Ni fin De que no acaba Y que además Una relación de pareja La vida va a dar Esas vueltas Que te va a permitir Pasar por las pruebas Superarlas Y volver a pasar Por estas Y volver a superar Y a mí me impresiona Cuando los matrimonios Celebran años de casados Que superaron pruebas Entonces Tú lees La parte que habla del amor Que por todos lados Es un tema Te digo inagotable Y por ejemplo Si tomas un poco Del capítulo 13 De Corintios Entre el 8 y el 13 Vas a encontrar Este versículo Dice El amor nunca deja de ser Córtale ahí Y te vas al 13 El amor nunca deja de ser Y dice Ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor de estos Es el amor Permanece Dice por un lado El amor nunca deja de ser Y por otro lado Dice El amor permanece Que increíble Entonces las canciones Que dicen Que el amor se acaba Y lo que oyes Lo que quieras La verdad es que La Biblia dice Que el amor permanece Que el amor se afirma El amor se renueva El amor se madura Y el amor Todo esto lo vas haciendo Cuando decides Amar a la persona Y bueno Pues vamos a Vamos a empezar Con esto del anillo Y quiero Simplemente Terminar esta Esta exposición Con este Versículo Que habla De lo mismo En el pasaje De Génesis 24 Que dice El Señor Dios de los cielos Que me tomó De la casa De mi padre Y de la tierra De mi parentela Y me habló Y me juró Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Él enviará A su ángel Delante de ti Y tú Traerás De allá Mujer Para mi hijo Que increíble Abraham Le dice a su siervo Dios El Dios de mis padres El Dios que me ha hecho Todo El Dios Que es mi vida Al que le debo todo Me juró Y lo que me juró Que iba a hacer Ya lo está cumpliendo Ahora también Me dijo Que él Iba a dar Mujer Para mi hijo Y En base a ese juramento A esa promesa Solemne Que juramos Delante del juez Todopoderoso Del universo Y delante De los testigos Ser fiel No próspero En el adverso En la salud En la enfermedad En las buenas Y en las malas Tener ese compromiso Del que nos habla La Biblia Para tomar Nuestro lugar El lugar que nos corresponde Bueno Pues vamos a Empezar Voy a ponerme aquí Y Tengo aquí una lista Antes que pasen Quiero agradecerles De una manera Muy especial Por Ser valientes Y ponernos el ejemplo Mac Qué gusto Que estés aquí Bienvenido Te voy a ceder el micrófono Aquí al papá De Macbiel Buenos días a todos Antes de abordar El motivo esencial De esta ocasión Y que mi esposa Quien me ha honrado Una vez más Con sugerirme Pasar a este acto Tan importante Y trascendental Para la vida De mi hijo Macbiel Pero en beneficio De toda nuestra familia Integrada también Por mi hijo Gerardo Que se encuentra Estudiando allá En Zopopo, Jalisco Y de Yacer Que está aquí En calidad de aprendiz En estos Atinados Actos Y procedimientos Que nos llevan A todos Al logro De los propósitos De lo que actualmente Se denomina Para una vida feliz De bienestar De buen vivir Para una vida mejor Y otras Queremos agradecerles Públicamente Mi familia Y yo A Dios Primeramente Por esta oportunidad Que nosotros Consideramos como Privilegio especial Y a los que han Hecho posible Este hermoso Evento Bajo el liderazgo De nuestro pastor Oscar Mariel Mariel Ahora que las familias Nos toca vivir En un ciclo Con exceso De información Y muchas veces Carentes De formación Donde Se ha aumentado La vulnerabilidad Al engaño Cuando las tecnologías De la información No nos permiten Distinguir Entre la verdad O la mentira Cuando la juventud Mayormente Son víctimas Dragodependientes Emocionales En medio De una sociedad Hiperestimulada Que los sujeta A vivir Bajo un sistema De gratificación Instantánea Es ahora Cuando Entran en acción Las enseñanzas Que desde la niñez Has aprendido Pero que nos Nos ha favorecido La sana doctrina Señaladas en la Biblia Como Palabra De Dios Es ahora La importancia De afianzar Lo que en familia Hemos conocido Platicado Comprendido Analizado Y concluido De que es el único Medio Para vivir una larga Vida aquí en la tierra Pero bajo la cobertura Y con la protección De Dios Cuando eras un bebé Tu mamá Y yo Llamábamos Tu atención Mediante la luz Que te permitía Ver nuestra presencia Permanente A tu lado También por el sonido De nuestras voces Y por lo que tu mamá Te platicaba Aún antes De que nacieras Y también por los movimientos Que hacíamos Para abrazarte Y cuidarte Ahora que ya no eres Un niño Y que eres un joven Estudiante Sabemos que esa zona Llamada Corteza Prefrontal Ha madurado Y que te privilegia Como un ser inteligente Para proponer soluciones Alcanzar niveles Máximos De concentración Gestionar tus emociones Y controlar Tus impulsos Tu mamá Y yo Confiadamente Vivimos Bajo la gracia De Dios De quien alcanzamos Oportuno socorro Sabiendo que tu conducción En esta ciudad Y en todos tus espacios No son activadas Por los microchispazos De adopamina Que genera tu cerebro Para buscar placeres También sabemos Que los cambios hormonales Físicos Fisiológicos Y sociales A que estás sujeto En este lugar En esta ciudad No los utilizas Para tomar vías de escape Fáciles Y rápidos Que te conduzcan Aliviar tus malestares Interiores Conocemos tus planes Tu mamá Tus hermanos Y yo Pues porque los hemos Construido juntos Dentro de esta doctrina De la palabra La razón De nuestra estancia Aquí Es para que En este recinto Con un público Cristiano Testigo Y un sabio pastor Hagas un compromiso Magriel Contigo mismo Con nosotros Tus padres De que guardarás Todo tu ser Para que seas Líder Y cabeza De tu hogar En el momento Que Dios Fije el momento Y ponga a la mujer Que te dará Como esposa Quien será Un adorno De gracia A tu cabeza Y corona De hermosura A tu vida Y la de tus hijos Concluyo diciendo Que Más el Dios De toda gracia Perfeccione tus planes Afirme tu fe Tu esperanza Y el amor En él Fortalezca tus pensamientos Y acciones Y también Establezca El tiempo Para llevar a cabo Y festejar La boda Allá en Oaxaca Con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Yo sé que venía preparado Pero qué bonito Lo preparó La verdad Qué palabras Tan elocuentes Tan precisas También citó la Biblia Y bueno En el fondo Está el corazón De cualquiera de nosotros Como padres Que queremos Lo mejor Para nuestros hijos Que así sea Magdiel Qué gusto Bien conocerte Que seas parte De esta iglesia Nos alienta mucho La vida de este joven Y bueno Pues con esos mismos deseos Yo también te deseo Lo mejor también a ti Dios te bendiga Aplausos Muchas gracias Aplausos 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 Muy bien Quieren pasar Si quieren comenzamos También con ustedes Dejamos a la A la Dama Al final Ah gracias Muchas gracias Sí Pero vengan así Un poquito más para adelante ¿Cómo estás señora? ¿Está bien? Hola muchachos Bienvenido Ok Buenos días a todos Bueno es la primera vez Que hablo al público Lo mío va a ser breve Hijo este anillo es un símbolo De que te hará Recordar La promesa Te haces A ti mismo Ante Dios Te guarde Para la mujer Que él tiene Preparado Para ti Me siento Orgullosamente De ti Te quiero Y te amo Aplausos Andrés Qué padre Qué bonitas palabras Que además Le voy a decir algo No necesitamos Cuando se puede Está bien Cuando se puede Pero Dios ve el corazón Es lo bueno de Dios Que ve el corazón Y yo sé que en su corazón Está el deseo De que este muchacho Se case bien Y que Dios bendiga Su matrimonio Y su futuro ¿Verdad que sí? Andrés Dios te bendiga Aplausos Muchas gracias Muchas gracias Pues ahora sí Adelante Buenos días a todos Alexa Pues realmente Este es un Pacto No lo hagas Con los hombres Hazlo con Dios Y el símbolo Realmente es Un anillo Pero el símbolo Debe de estar Siempre en tu corazón Creo que tenemos Perdón Creo que tenemos Muchas pláticas Y dentro de esas pláticas Pues Tenemos una buena relación Tú y yo Hija Y sigue con Sabiduría La palabra de Dios Porque sin Él No hay nadie El camino Para la vida Tú sabes Que es El camino De Dios Es uno de los Más importantes En la vida Y es uno de los Más gratificantes Que vas a encontrar Podrás tener Ante todos Una Una vida llena De muchas situaciones De muchas cosas Pero la más importante Y la más satisfactoria La vas a tener Ante La palabra del Señor Ante el camino Sobre Sobre Él Dios pone Y quita A personas Y tú Debes de escoger Con sabiduría Siempre En tu corazón Entender que siempre Va a estar Dios en tu camino Alexa El símbolo Más importante Aquí será Pues No tanto un anillo Sino tanto una promesa Que tú hagas En tu corazón Gracias a Dios Que nos ha puesto En este momento Tú sabes Nuestra situación familiar Y creo que En ese aspecto El amor nunca ha faltado Y así es que Alexa Te amamos mucho Al igual Tanto Tu madre Como yo Sabes que te amamos Con todo el corazón Gracias Gracias Dios te amamos Gracias Dame un abrazo Gracias Muchas felicidades Y que Dios Guarde tu vida Como una princesa Que eres Y que Dios te bendiga Con un hombre Que sea otro príncipe Y que Y que juntos Puedan crecer Como decía tu papá En el amor de Dios En su palabra Y en el futuro Que tiene para ti Cuando hacemos las cosas bien Además me encanta ¿Cuántos años tienes Alexa? Perfecto Pues Vas a empezar Con el pie derecho Entre Entre más jóvenes Se comprometen Con Dios Nos ahorramos Muchos problemas Que Dios te bendiga Que gusto A ver tu anillo A ver tu anillo Alexa Padrísimo ¿Quién es Nicolás? Pásale Nico Pásale Un aplauso por favor Yo también vine Corbata el día de hoy Mira Ven para acá Tienes que ponerse aquí Porque te van a tomar Desde allá Y también a ti Y Giovanna Pásale Bienvenida Este Te voy a hacer el micrófono Bueno Buenos días Bueno No me hagan caso Si chillo mucho Nicolás Tú y yo somos Una pequeña Gran familia Esta anilla Es un símbolo Que representa El compromiso Con Dios Nuestro Padre Celestial Conmigo El instrumento Que mandó Dios Para guiarte Amarte Y protegerte Hoy le pido Mi ilumine Para saber Orientarte Le ruego a Dios Guíe tus pasos Y los míos Para ser la madre Que tú necesitas Eres mi gran regalo De Dios Eres mi gran bendición Nicolás Eres único Y especial El día Que El día De compartir Tu vida Con la persona Indicada Llegará Y yo sé Que sabrás Esperar Ese día Dios te tiene Destinada A una gran mujer Con la que tú Que con la que tú Su bendición Formarás Una gran familia Dios tiene Grandes planes Para ti Y solo le pide A Dios Me permite Estar a tu lado Cuando eso suceda Ya que esa es Mi misión Que tengo Encomendada Juntos de la mano De Dios Vamos a lograrlo Tú eres Un gran guerrero De Dios Y lo demostraste A los seis años Cuando usaste Cuatro años muletas Y por más difícil Y duro Y fuerte Que fuera el camino Dios te protegió Y te cuidó Para salir Victorioso Así Que fue tu primera Gran batalla De tu vida Y así como esta Tomado de la mano De Dios Saldrás de cualquiera Siempre acompañando De Dios Y de tu madre Que te ama Le pido a Dios El día de mañana Que tengas Una gran familia Yo te voy a Denme la cajita Y wow Que bonito anillo Champion Pues Nicolás Así como has oído A tu mamá Estos buenos deseos Que te dan Yo también Y junto con todos ellos Yo también Te deseamos Que formes una familia Ejemplar De la cual Todos nosotros Nos sintamos orgullosos Imagínate a tus hijos Cuando te platiquas Esta escena Que increíble Dios te bendiga Chambio Wow Ok Ok Vamos a pasar Ahora Moisés Wow No puede ser Un aplauso Para Moisés Por favor Adelante Qué padre Mira Párense aquí Porque Les van a tomar Una foto De allá Bien Champion Te ayudo Si quieres Puesame el folder Para que tome Tocita Yo te ayudo Muy Hace 16 años Dios me bendijo Con un hijo Como tú Debo ser honesta No tenía ni idea De cómo ser mamá Y aunque ahora Soy diferente A esa madre Primeriza Jóven E inexperta Todavía sigo Aprendiendo Cosas a tu lado Sé que no soy Perfecta Y que he cometido Errores Pero lo he hecho Lo mejor que puedo Con todo mi amor Eres mi vida Y quiero que sepas Que oro a Dios Para que siempre Guíe e ilumine Cada paso que des Cada decisión Que tomes Ámate Cuídate siempre No tengas prisa Por crecer Vive y disfruta Cada momento De tu vida Siempre de la mano De Dios Te encomiendo a Dios Para que siempre Te vaya bien Para que seas Sensible al amor Verdadero Y fiel Te entrego Este anillo Que es símbolo Del compromiso Con Dios De guardarte Y esperar A la mujer De Dios Que llegará A tu vida Yo como tu mamá Soy responsable De tu educación Haré todo lo posible Siguiendo las enseñanzas De Dios Para cuidarte Y protegerte Y orientarte Para que llegues A ser el hombre Respetuoso Responsable Y valioso Que tenga temor De Dios Para que No cometas Errores Innecesarios Y al paso De los años Llegues a Llegue a tu vida La mujer de Dios A quien entregarás Todo tu amor Tus cuidados Y protección Para que con bases Firmes Lleguen a formar Un matrimonio Y una familia Ejemplar Hijo Debes tener presente Que el amor verdadero Espera Con todo mi amor A ver te ayudo Tengo la cajita también Bueno van Van a sonreír Ahí de la cámara Bravo Bravo Yo les quiero decir algo ¿Qué le puede decir Un papá A una mamá A su hijo Más que bendecirlo Y la verdad Me entusiasma Demasiado esto Porque No solamente Estás bendecido A una persona Estás bendecido A generaciones Detrás Estas promesas Ya no se hacen Pero yo creo Que deberíamos De generarlas Más seguido De hacerlo Más seguido Y los felicito Por este Speech tan padre Que acabas De decir Este mensaje Tan bonito Y te voy a decir Y te voy a decir algo Más Dios no está buscando Qué vamos a hacer O vamos a buscar A personas perfectas Dios está buscando Corazones honestos En los que Dios Pueda trabajar Y ese es el terreno Fértil Para dar mucho fruto Delante de Dios Estoy a la expectativa De ver lo que va a pasar Con esta nueva generación Cuando vive En los principios De Dios Lo mucho que Dios Va a bendecir Yo me convertí A los 18 años Y me recordaste mucho Tú eres más joven Me vas ganando Así es que Mucho éxito Que Dios te bendiga Qué gusto Felicidades Te doy aquí Madrísimo Áhrale pues Qué padre Adelante Guau Perdón Te paso el folder Gracias Ok Sofía Un aplauso para Sofía Por favor Qué gusto Qué padre Lupita ¿Verdad? Selene Selene Perfecto Selene ¿Te ayudo? Claro que sí Sofía Mi pequeñita hermosa Hoy quiero agradecerte El haber sido tú Quien me trajera Este evento Este día Y que por decisión propia Quisiste tomar esta promesa Dios te bendiga Por ese corazón valiente No permitas que nadie Te haga dudar Con palabras vacías De tus valores Y de tus ideales Porque apresurar Las cosas O forzarlas A que pasen No puede ser bueno Quien te ama De verdad Respetará tu fe Tus principios Y te respetará a ti Espera en Dios Porque Él Porque Él tiene el plan Porque Él tiene el plan perfecto Para ti Para llegar al altar Confía en Dios Confía en Dios con todo tu corazón Él no te va a fallar Señor Sigue tu plan perfecto en ella Sophie me siento muy honrada De ser tu mamá Y hoy te entrego este anillo Para que forme parte De las decisiones correctas Que tomes en tu vida Y que algún día Reemplazarás por tu anillo de bodas Este anillo es símbolo De tu esperanza Y fe En el plan de Dios Cree Ama Y espera en Jesús Sigue brillando Mi pequeña Dios Gracias Porque haces la vida increíble Muchas gracias Sonrían ella en la cámara Wow Estoy un poco conmovido también yo La verdad es que Qué hermosa decisión Esta de guardarse Y Es increíble Que Dios bendiga Gracias por Atreverse a hacer esto Aquí delante de todos nosotros Nos bendice mucho Esta decisión Y esto que acaban de compartir Muy hermosas palabras Gracias Gracias Bueno Loreta Adelante Un aplauso también Qué increíble Bueno si quieren poner este lado Hola ¿Cómo estás? Margarita Margarita Hola Hija amada En este momento Es muy especial E importante para mí Primero Quiero decirte Que te amo Con todo mi corazón Y que estoy muy orgullosa De ti Por tus talentos Por tus virtudes Por tu sonrisa Por el amor que nos das A la familia Eres la alegría Eres la alegría De la casa Del hogar Y sé que también de Dios Eres una joya muy valiosa Y agradezco a Dios El haberme hecho tu mamá Por tal motivo Quiero que sepas Que deseo Con todo mi corazón Siempre ames a Dios Y tengas presente Que Dios siempre estará contigo Creo que durante muchos años Has visto En mí En mi caminar En Cristo Y has sido testigo De tantas bendiciones Que Dios ha dado A nuestras vidas Y que nunca Nos ha abandonado Siempre nos ha tomado De la mano Y aunque a veces Pensamos que No podemos Siempre hay una luz Al final del día Y eso en mí Ha hecho Ser una Madre Para ti Lo mejor que pueda Hoy quiero decirte Desde lo más profundo De mi corazón Que Dios Te dé la sabiduría La enseñanza Y la guía Para que tú puedas discernir Dentro de esta etapa Ay perdón Estoy muy nerviosa Puedas discernir Dentro de esta etapa El verdadero amor Y sepas elegir A tu novio A tu esposo Y compañero de vida Y que el día Que tú sientas Que quieras tomar Una decisión Y un compromiso Con alguien Sepas escuchar La voz de Dios Para que el hombre Que comparta Tu vida contigo Sea también Un hombre de Dios Por lo tanto Aquí Enfrente de nuestra iglesia Quiero darte este anillo Como símbolo De un compromiso Con Dios Para saber Escuchar su voz Y sepas elegir A la persona correcta Para casarte Y formar una linda familia Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Si quieren subir Si quieren subir los cuatro ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto Te devuelvo este Fíjense que lo voy a decir Al ver lo que estaba pasando Lo que estaba pasando Cada uno de ustedes Tenía un pequeño speech Yo no sé palabras más Palabras menos Pero estoy seguro Que todas se nos brotaron Del corazón Lo más profundo De sus corazones ¿Qué puede haber más Que el mejor deseo Para sus hijos? Dios también nos escribió Su speech Y nos dejó Su carta de amor Donde no hay mejores deseos De Dios para sus hijos Que lo que está escrito En este libro En base a eso Sostengo mi vida hoy En base a lo que está escrito aquí Me aliento todos los días En base a eso Nos tenemos que dejar guiar Y más cuando hablamos De nuestras parejas Dios tiene lo mejor Dice Deleítate a sí mismo en Dios Y Él te va a conceder Todos los anhelos De tu corazón Todo lo que le pidas Quiero terminar Invitándolos A que no se separen De Él Como le decía yo a Nico Yo me convertí a los 18 Y encontré Lo que andaba buscando Hoy Dios me rebasa Sigo rebasado De todo lo que Dios me da Y Él dice En el Salmo 27 Dice Este era el versículo Que puse en la invitación Para ustedes Espera a Dios Esfuérzate Y aliéntese tu corazón Dice Espera A Dios Dos veces repite Que esperemos En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Todo Embona Todo da paz Todo es perfecto Gracias por venir aquí Vamos a orar Me acompaño a orar por ellos Dios Amado Padre Muchas gracias Por estos cuatro jóvenes Moisés Nicolás Sofía Y Loreta Gracias Dios Por la decisión Que están tomando Ahorita Porque somos testigos De este hermoso momento En sus vidas En donde sus madres Abrieron Su corazón Para compartir El deseo Más hermoso Que pueden haber De que el futuro De estos chavos Sea un futuro Lleno de bendición Vendrán problemas Vendrán situaciones Difíciles Pero en ti Estamos seguros Dios Gracias por tu palabra Porque nos alienta Todos los días A seguirte Cada día más Y más de cerca Y cada vez es mejor Y cada vez es más profundo Y cada vez es más Cercano el amor Que sentimos de ti Gracias por que tú Eres nuestro Padre Celestial Que nos escribió Su carta de amor Y la dejó clavada En la cruz Dándonos a conocer Que no hay otra forma De amar Sino la que Cristo Nos vino a poner de ejemplo En la cruz del Calvario Pon tu mano Sobre ellos Y pon tu mano Sobre cada familia Aquí Esta mañana Sobre cada uno De los que nos están viendo Sobre cada futuro Padre Esposo Madre Y esposa Que estamos escuchando Este mensaje Y te damos gracias Jesús Porque contigo A tu lado Siguiendote Vamos a tener Una historia Muy diferente Que la que el mundo Escribe Tú cambias las vidas Tú cambias la historia Te alabamos Dios Y te bendecimos En tu precioso nombre Jesús Amén Muchísimas gracias Que Dios los bendiga De verdad Que bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video